Bueno, YouTube es buena, sin nada, estamos de regreso con otra reacción. Lo prometido es deuda familia. Viernes de Canserbero. Vamos a reaccionar a escuchar este tema que se llama Hoy voy a mí. Letra, por supuesto, vamos a tratar de captar todo. Está aquí la leyenda Canserbero, está aquí también Black Amikaze, haciendo esa colaboración. Con paciencia familia, aquí vamos a tener todas las canciones de Canserbero y todas las canciones donde aparecía Canserbero. Así que, aquí estará todo, es lo único que les puedo decir. Suscríbanse al canal, denle like a la reacción si les gustó. Dejen su comentario, qué canción a Canserbero les gustaría que reaccione. Vamos a ver qué es lo que trae Canserbero en este tema y Black Amikaze, por supuesto. Ya que ustedes saben, el aprendizaje es eterno. Dejémonos de habladas y let's fucking get it, man. A ver con qué nos viene. Es la primera estrofa. Y aquí se para porque se para, güey. Aquí nos está diciendo que de la inmadurez se aprende. O sea, un ejemplo, cuando Canserbero empezó con el reggaetón. Y se dio cuenta que eso no era para él. Y entonces nos trajo esta obra de arte. Dijo, fuck that. Eso no es para mí, esto es mío. Que nos gusta oír después de aprender de la inmadurez. Esto fue la forma de vida que elegimos. Aunque nos juramos sin nada. Vigiremos con la frente en alto. Este tema es dedicado a nuestro pueblo. Que sigue sus sueños. A pesar de las adversidades. A nuestro hermanito Greger asesinado a traición. Y a todo lo que cree que... Camino en un valle de... Hermano, tranquilo, güey. Es tu día, lo sé. Pero tranquilo, güey. Tengo que darle ahí sus créditos. Ese mensaje que dejó Black a mi casa. Excelente. Vamos a darle crédito a todo. Porque no es fácil poner mensajes así en canciones. Se le debe dar un agradecimiento. Y vamos a empezar con la leyenda porque... Se viene. Camino en un valle de muerte. Debo ser fuerte. Siento que me halan de los brazos. Almas en forma de serpiente. Mala hierba. Se enreda en mi cuello. Mi pobre... ¿Cómo escribe así, güey? Con esas referencias. Por lo que... Tengo entendido que el niño que tenía a Cansarvero tatuado en el brazo es vida. O sea, la serpiente es muerte. Es una referencia a esta estrofa. Y también cuando nos metemos en los significados de los tatuajes. Tiene... Donde está lo de vida y muerte. Tiene una serpiente mordiéndose la cola. Que significa evolución. Que renace sin su propia destrucción. En un movimiento sin fin. ¿Y quién está haciendo ahorita el movimiento gracias a los mensajes de Cansarvero? Nosotros. Este men dejó un legado extremadamente muy grande. Nadie se lo va a quitar. Este legado estará... Por los siglos de los siglos. Amén, güey. Aquí se dijo, güey. Vamos a rezarle todo, güey. Camino en un valle de muerte, debo ser fuerte. Siento que me alan de los brazos almas en forma de serpiente. Mala hierba. Se enreda mi cuello y mi pobre sueño. Encadenado, viéndome de lejos con ojos pequeños. Es un momento difícil, pero mi rabia anda con el talento. Y vacilando juntos son un arma. Colocando el bichado ante el mundo. Disparando los obstáculos inmundos que devuelvo para el inframundo. De donde pertenezco, pero me niego a volver aún. Pues me queda demasiado por lograr aquí según un... Por el simple hecho de que él ya presentía esas vibras de muerte. Y aún así, eso no lo detenía para seguir dejando el mensaje en sus canciones. ¿Qué forma de vivir, familia? Es una forma muy triste, pero a la misma vez, esto es lo que también Can Cerbero... Quería, podría decir yo. Porque, man, es que es una cosa muy difícil de describir. Nadie quiere la muerte, pero a la misma vez, Can Cerbero en veces quería la muerte. Ya sabía que le venía la muerte. Solo que no sabía cuándo iba a ser el tiempo donde le iba a llegar. Man, es difícil reaccionar a estas canciones. Cuando se trata de muerte, de Can Cerbero... Es difícil aceptar su... Es difícil aceptar que ya no sea con nosotros, güey. Según... Según... Mmm... Wow... Nada lo va a detener hasta que haya cumplido con su... Con sus goles. Con sus propósitos. Mmm... Con la frente en alto... Qué hermoso tema, güey. Pero a la misma vez, lleno de... Obscuridad, lleno de... De maldad... No lo sé, sufrimiento... De dolor, güey. Esa referencia, Can Cerbero, Can... Olfato... Excelente. Vivo, percibo por mi olfato, el trato falso, pues lo aprendido. Yo me declaro alérgico a la hipocresía, a la traición, con premeditación y alevosía. Pedirme perdón no es la vía. Aunque soy rencoroso y nunca se me olvida jamás la falta. Cometirá y perdón por irme del tema. Pero la envidia constante, una causa importante de este problema. Tengo semilla maldita. Nunca pudieron maldecirlo porque... Como él decía, él ya estaba maldito. ¿Con qué cadencia rapea Black American? Amo esa cadencia, güey. Amo esa coherencia, güey. No me he metido a fondo... Con su craft. En la forma en que rapea. Aquí déjenme en los comentarios a qué canción de él les gustaría que reaccionáramos. Solo donde esté él para que veamos qué es lo que trae Black American. Porque... Tiene un flow muy catchy, muy atrapador. Ironía, ahora que estoy donde querías. Quedan, poneme barreras. Otra, culizar mi vida. ¿Y quién diría? Excelente, puso esa estrofa. Quería, mi vida. Usando esas multisílabas. Quedan, poneme barreras. Otra, culizar mi vida. ¿Y quién diría? Que mientras más prospero, más me odio. Mientras sentirle fobia a todos mis triunfos y gloria. Palance, boy. Comparte enemigos en contra el tiempo. Que no se detiene y la muerte rompe en mi zona. Reacciona. Si caíste, levanta las olas. Pa' llegar al chupo, se persevera, no se abandona. A pesar de que la gente te quiera, bebo y vale. He aprendido que solo también se puede lograr. Se puede alcanzar la meta. Que sea trazada. Derribando barreras. Buscar, ven a hacer por nada. Hermano, pensé que habías terminado tu parte. Me hiciste el día. Shit, viene más. Respeta, que se me quiten de frente. Les tengo un 20. Me estoy volviendo loco. Yo soy música, ya no soy gente. Mi alma y mi cuerpo vuelan. Me río de lo que dicen que son nuevas. Y no me sorprende el hielo vieja escuela. Estoy enloqueciendo que a mí me subestima. Cuéntales, ¿cómo coño se hacía en el 2003 aquí en el barrio? Donde todos estamos prestados. Y no somos raperos, sino muertos que están levantados. Hermano, ¿por qué escribes así, wey? Amo la forma en que escribes, pero a la misma vez me das miedo, wey. Aquí en el barrio donde todos estamos prestados porque la vida nadie la compró. Y no somos raperos, sino muertos que están levantados. Es que mi voz sencillamente ya no tiene cura. Soy como una bestia oscura que se transforma con pita ruta. Soy la tortura para ese rato. Hay muchas pausas, familia, no sé. Pero es imposible no parar esta obra de arte. Es imposible no dar mis opiniones. Porque hay demasiado. Y no estoy parando lo suficiente, honestamente. Yo lo hago más por ustedes, no. Porque luego llegan personas que, oh, lo paras mucho. Hermano, puedes cliquearle, salirte. Y solo vete a escuchar la canción normal. Porque aquí así se hace, wey. Ruda es una planta, ¿no? Hablando de esa maldad que supuestamente los... Bueno, mi abuela supuestamente que curaba las malas vibras con la ruda. Excelente, wey. La gente ya no tiene cura. Soy como una bestia oscura que se transforma con pita ruta. Soy la tortura para ese raporibudo que hacen vagabundo. Que sin rumbo pagan en el mundo del rap. Tengo la seña para engañar. Protestar y matar. Punta de lápiz, muñeca. Va. Supuestos criminales en el hip hop. Y no tienen el son, el don. Que aporto el yo, ya. Los quiero ver en tearima. Como señorina, me se va a mierda. La historia de hip hop, pues vamos para el ritmo de sombría. Malditos, si el día estén así para malditos. Que quieren el premio, que sueñan tener mi amici. Sí, sí, y aquí tú guerrera. Yo expresé la nueva era. La vieja de tripera en frontera. ¿Qué te esperas? Va a meterle candela. Ya por darle un grano de arena al hip hop de Venezuela. Y aunque a veces, nos desafinamos cantando a cabela. ¡Voy a mí! De lo que se te espera pa' escribir candela. En blanca mi cásica de Venezuela. Amé este tema. Uno de mis favoritos. En la forma en que se estaban comunicando, podríamos decirlo así. Iba a Cancerbero. Cambié a Black Amikaze. Cancerbero, Black Amikaze. Tenían una conversación liricalmente. Entonces, esta fue la reacción, familia. Espero les haya gustado. Excelente tema. Mucha oscuridad. Mucha lírica. Mucho rap. Esto es lo que nos gusta. Espero les haya gustado, familia. Se despiden, es buena sin nada. Si no, nos vemos para la otra.